El Ministerio de Inteligencia de Irán ha anunciado que ha desmantelado una red de espionaje de la CIA que operaba en la nación persa, indicando que por ahora han sido detenidas 17 personas. El director general de Contrainteligencia ha explicado en un comunicado que estas 17 personas fueron arrestadas a lo largo del año pasado y que algunas ya han sido juzgadas y condenadas a muerte. En una nota oficial se recoge que los espías identificados estaban trabajando en centros sensibles del sector privado en materia nuclear, económica, militar, de ciberseguridad e infraestructuras donde se encargaban de recabar información clasificada. Al parecer la CIA les reclutó a través de internet con la emisión o renovación de visados en eventos científicos celebrados en el extranjero o contratando directamente a especialistas iraníes. El mes pasado el Ministerio de Inteligencia aseguró que había conseguido penetrar en el sistema de ciberseguridad de Estados Unidos usado por la CIA para comunicarse con sus agentes.